Bueno, la verdad que tengo un pensamiento positivo de que el equipo lo ha intentado, que el equipo ha hecho lo que le hemos ordenado, que era tener mucho control del juego y tal vez nos ha faltado un poco ser más eficaces en el área o tal vez ese último pase ha habido lo hecho de una manera más precisa. Nosotros hemos tenido un porcentaje de posesión muy alto, hemos intentado desordenarlos mediante la velocidad del juego, intentar jugar dentro o fuera para poder ser profundos, llegar a centros laterales, lo hemos conseguido, hemos tenido mucho centro lateral, no hemos estado hoy acertados en el último pase, no hemos estado acertados en la finalización y ellos son un equipo que defiende muy literaria y ha sido realmente complicado poder tener ocasiones claras, aún así yo creo que el resultado es injusto, creo que hemos merecido mucho más y no haber salido de este campo con una derrota. Somos positivos, creemos que hoy también el Chelsea le ha ganado a Laias, se comprime un poco más todo en la clasificación y yo creo que viendo los puntos, creo que hasta la última jornada igual no se sabe qué equipo se van a estar clasificando, por lo tanto nuestra siguiente jornada cuando no sumas puntos siguen siendo importantes porque necesitamos sumar el 3 en 3 y recibimos a Elil, que ya lo hemos visto, que ya sabemos cómo se va a comportar en nuestro campo, por lo tanto vamos a tratar de seguir mejorando y ser más precisos y ser más eficaces.